Bienvenidos a Jerusalén. Me gustaría invitarlos a que me acompañen en un juego de la autoridad de absorción del municipio de Jerusalén. ¡Discover Jerusalén! Como su nombre lo indica, descubrirán Jerusalén de un modo innovador y que los desarrolla en ella. Conocerán rincones mágicos en los sectores que sólo los verdaderos habitantes de Jerusalén conocen. Todo el juego se desarrollará a través de sus teléfonos inteligentes, en un camino que circula entre las piedras de Jerusalén en áreas impresionantes y coloridas de la ciudad. Son sólo un puñado de todas las cosas hermosas que Jerusalén les puede ofrecer. Visitaremos sitios interesantes, conoceremos iniciativas comunitarias, instituciones culturales y descubriremos espacios verdes. Escucharemos sobre oportunidades de empleo en la ciudad y sobre el transporte y más. Todo en el marco de un juego de consignas y compitiendo por el primer puesto. Y finalmente conocerán la cultura folclórica de las danzicas. ¿Ya están pensando a quiénes son los participantes? ¿Quiénes serán sus compañeros? ¿Les gustaría ganar? ¡Los estamos esperando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!